Buenos días, vamos a volar con Daniel Yate de Buenavista, en Buenavista, Quindío, en Colombia. Mi nombre es Juan Manuel, voy a hacerlo con Quindío Aventurero. Voy a verificar que estemos bien, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. De aquí más bien, no, cójalo de acá porque aquí de pronto me aprieta esto y me lo suelta, entonces de aquí. ¿Listo? Ok. Vamos, Daniel. Daniel, cuando te diga, vas a correr. Mi amigo te va a ayudar, ¿listo? Vamos a correr. Puedes dejarlo votado. ¿Puedo yo? Uno, dos, te vamos. Vamos, 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 vamos. Ok, gracias. Chao. Chao. Ya está en la cámara. Chao. 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 Bien, me gustan todo así Delicioso, oye los brillos Oye Oyes las chicharras Oye 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 Es un instrumento que tengo que me llamaba Lómeno Me permite ver cuando estoy subiendo Mira allá despegamos Daniel ¿Ven la gente que hay allá? Acá en la montaña No, vamos a ir costando A los dos nos está llevando A los dos nos está llevando A los dos nos está llevando ¿Y qué tal te parece Daniel? ¿Te gusta? Sí Es muy rico, ¿cierto? Es una sensación muy bonita 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 ¿Van a caer? Es una sensación muy bonita Sí Es una sensación muy bonita Pero es una sensación muy bonita Aterrizamos, Daniel, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, muy bonito, ¿cierto?